Muy buenas, Nuria, ¿qué tal? Hola Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien también. Aquí, encantada de estar otra vez aquí en mi segunda casa, que sabes que yo digo siempre que aquí Crearte, pues desde hace un año y medio, pues se ha convertido en eso en mi segunda casa. Así que encantada de estar aquí de nuevo y de compartir estos minutos con vosotros. Pues muchas gracias, muchas gracias por venirte y darnos ese tiempito para ofrecer tu testimonio sobre lo que ha sido para ti el curso de Experto en Coaching Profesional. ¿Qué nos cuentas de esto, Nuria? Pues la verdad es que el curso de Experto en Coaching, que yo lo comencé como una opción profesional para mí, una nueva profesión, aprender cosas nuevas, precisamente para dar un giro profesional a mi vida, pues ha sido toda una experiencia y de hecho yo digo que ha sido un regalo especial para mí, para mi vida, para conocerme, para conocer a los demás, para poder relacionarme de otra manera y el curso ha tenido un contenido vital, vital para mí. Una formación muy especial en el sentido de que habéis montado un curso con un planteamiento teórico muy importante y además con unas dinámicas de siempre poner en práctica todos los contenidos, con lo cual visualizas muy bien lo que estás aprendiendo, de una forma teórica, cómo lo puedes poner en práctica con tus clientes futuros y cómo lo pones en práctica en tu día a día además, en cómo te relacionas con los demás, el decir, claro, por eso estaba pasando esto en mi vida, fíjate, es que yo estaba haciendo las cosas de esta manera y ese no saber, ese decir en un momento determinado, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Entonces yo siempre digo que ha sido un regalo para mí y el poder compartir estos meses con vosotros pues ha sido también, bueno, pues no sé, una cosa tan inesperada en mi vida que al día de hoy estoy sorprendida todavía. Cuánto me alegro. Para nosotros también ha sido un placer compartir estos meses contigo. Si pudieses resaltar, Nuria, para personas que estén interesadas en formarse en coaching, ¿qué van a encontrar en nuestro curso Experto en Coaching? ¿Qué claves les dirías? Pues yo les diría que van a encontrar un equipo multidisciplinar de gente que venís de sectores diferentes, van a encontrar unas personas muy comprometidas con su trabajo, muy rigurosas, que sois muy rigurosos en cuanto a lo que es la formación, a que todos los alumnos aprendan, que todos los alumnos se sientan implicados en el curso, que creo que es muy importante y además van a encontrar cercanía, van a encontrar ese cariño, ese sentirte único en cada momento que para mí también, lógicamente, es importante, ¿no? Y para todo el mundo entiendo que no estés en una academia diciendo es que eres un número más, eres un número de matrícula, no. Y ese que vais más allá de lo que es realmente la formación con las personas, ¿no? Que os implicáis a todos los niveles y para mí esto realmente, pues, ha sido fundamental. Y el saber que estás en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Y el curso, además, por lo que yo vi en su momento, comparando con otros centros, pues incorporáis no solamente coaching, sino que incorporáis materias como inteligencia emocional, como programación o lingüística, que dais esas pinceladas para que tú tomes contacto con otras materias que también complementan el coaching. Por ejemplo, acabar con el modelo de coaching sistémico, que para mí también fue, pues, decir, ¡guau! ¡Qué chulo para trabajar, ¿no? Entonces, esas pinceladas que además te permiten abrir esa visión, ¿no? De decir que coaching no solamente, pues, que pueda hacer preguntas, sino que lo complementas con otras materias que además te permiten conocerte a ti misma. Porque una cosa totalmente tuve clara, que para poder desarrollar esta profesión, que es maravillosa, tienes que conocerte a ti mismo. Totalmente fundamental. Pues muchísimas gracias, Nuria. Un placer. Y, bueno, nos vemos en coaching de equipos. Totalmente. Ya estoy contando aquí los días para volver a empezar porque ya he hecho de menos otra vez el estar aquí con todos, con la formación, con conocer a gente nueva y poder compartir experiencias, que me encanta. Pues gracias, un placer. Igualmente para mí.